Soy Carmes Millán, coordinadora académica de este libro, El Cuaderno de Enciso, una pieza que completa ahora sí la obra de Sol Josefa de Castillo, la monja tunjana que es nuestro crédito colonial en materia de escritura femenina. Este texto completa realmente la obra porque hasta ahora se publica, aunque la persona que impulsó la publicación de la obra de la madre Castillo, que fue Darío Achuri Valenzuela, muy vinculado a la historia del Instituto Caro y Cuervo, quiso siempre publicarlo y nunca lo logró. Creemos que le había llegado el momento porque ya por agenda de género se considera que notas, correcciones, lecturas críticas de Sol Josefa ameritaban su publicación, cosa que no se entendía antes, parecían unas notas sueltas por ahí. Entonces ya hay un momento de investigación para entrarle a estas bellísimas notas y completar eso. Este es como una especie de abrazo entre el Instituto Caro y Cuervo y la Biblioteca Luis Ángel Arango en su sala de raros y curiosos donde está este manuscrito que se reproduce acá y cuya transcripción paleográfica inicialmente la hizo Darío Achuri Valenzuela y luego la revisamos con un equipo que incluye a la gran maestra de la paleografía aquí, María Mercedes Ladrón de Guevara, y a Mabel Paola López Jerez. Y pues con un aparato crítico que tiene varias personas que intervienen en la interpretación, desde una interpretación que fue hecha por Darío Achuri Valenzuela, que se conserva íntegra y luego unas lecturas contemporáneas que ustedes van a encontrar en el índice, desde una lectora informada desde el punto de vista editorial como Margarita Valencia hasta una bibliografía que fue publicada originalmente aquí en La Javeriana como parte de un proyecto del Instituto Pensar, que está cumpliendo 25 años este año, que ha hecho Oscar Torres Duque, y luego una tesis para maestría de un joven que también hace una interpretación ya con un aparato crítico derridiano, de verdad muy bella, Héctor Luis Pineda Cupa, y claro tiene un título derridiano, el cuaderno en sí es un productor de presencias inasibles. Entonces es una invitación intelectual para regresar a este manuscrito de 1700 con una mirada contemporánea y ahora sí podemos decir que Darío Achuri Valenzuela cumplió su sueño de publicar la obra completa de Sor Josefa de Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!